Las últimas declaraciones de María José Campanario sobre la relación entre Belén Esteban y Toño Sanchís han causado revuelo. La mujer de Jesulín Dubrique, después de muchos años de desavenencias con la princesa del pueblo, se posicionaba a favor suya contra el representante. No tengo ningún trato con ese señor, ni quiero tener jamás nunca ningún trato con ese señor. Nunca me ha gustado ese señor. Nunca. Te lo digo así de claro. No sé si tendré razón o no, pero yo llevo mucho tiempo diciendo que hay mucha gente interesada en que la relación entre ella y nosotros no fuese buena. Algo a lo que el mismo Toño Sanchís prefiere responder con el silencio. ¿Qué te parecen las últimas declaraciones que ha hecho María José Campanario que te acusó de la mala relación de ella con Belén por tu culpa? Parece ser que Belén lo ha desmentido. Sin embargo, la que sí ha hablado ha sido la protagonista, Belén Esteban, que para sorpresa de todos y después de ver cómo le apoyaba en esta batalla la mujer de Jesús Janeiro, ha querido desmentir a la campa en su programa Sálvame. Asimismo, Belén Esteban ha querido dejar muy claro que si ha habido problemas entre ellas durante todos estos años, no ha sido porque haya mal metido Toño Sanchís.